Es uno de los días más movidos en lo que al espectáculo español y al cotilleo corresponde. Olga Moreno y Antonio David Flores parecen haberse separado y eso llevó a un sinfín de afirmaciones, declaraciones, conflictos y análisis para todos los gustos. Como no podía ser de otra manera, en las últimas horas, la propia familia de la campeona de supervivientes ha salido a hablar sobre el tema. Fue en el programa de Ana Rosa que han dado la información. Según explicaron, aunque sin dar nombres, el entorno más cercano a Olga aseguró que no existe ninguna separación y que está todo perfecto en la familia. Que todo esto es producto de una campaña contra ellos o de la prensa que no sabe qué inventar. Si bien esto resulta ser algo lógico, sí llamó la atención lo sucedido con Rocío Flores. La joven visitó a Olga por la mañana y al verse rodeada por la prensa, solo explicó, no tengo nada a que decir, gracias. Buenos días, el hecho de que no haya desmentido nada y el gesto solemne que mostró al dar esas palabras hicieron pensar que en realidad algo estaba pasando dentro de la familia. Este ida y vuelta de desmentidas y afirmaciones seguramente siga durante un tiempo o más, salvo que alguno de los involucrados salga a hablar públicamente, algo que no parece que vaya a suceder en las próximas horas. Por lo tanto, solo resta esperar para saber cómo seguirá esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias!